Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alberto, pero, ah, ¿me acercó? Sí, por favor. Y muchas gracias también a Virginia por haber pensado en mí. Cada vez que leo lo que ella escribe, tengo unas reflexiones increíbles y es un placer poder venir y compartirlas con ustedes, además de, pues, sostener un diálogo con Virginia. Sí, voy a empezar a leer y ya un poquito al final les digo dónde voy a divagar. Al abordar las tradiciones budistas, aristotélicas, náhuatl, que, bueno, casi no se mencionó, pero viene en el texto, me parece que tienen ahí escrito, y se emita en el mismo texto, invariablemente topamos con temas de interculturalidad. Esta arista, tomada desde un punto de vista ilichiano, guiará mis cuestionamientos siguientes. En primera instancia, cuestionaré la moda actual que busca extrapolar las prácticas meditativas a las instituciones modernas de educación y capital. Después, cuestionaré si es conveniente el estudio y la aplicación de las prácticas de atención y llamado dentro de un marco poscolonial, convivencial y vernáculo, fuera del monopolio de la educación. Y, bueno, me imagino que esas tres ameritan un poco de explicación, entonces, antes de seguir. Los giros que me interesan, me enloquecen y son el centro de todas mis investigaciones, los podría reducir, aunque no son necesariamente solo esos, el poscolonial, el convivencial y el vernáculo, mientras lo escribía, no sabía si es un solo giro con tres distintivos, o si son tres distintos giros, eso es algo que podríamos llegar a platicar después. Entonces, al poscolonial me refiero a quitar el foco de poder, entonces, asomarnos hacia todas las otras culturas que están en la periferia, que no sean o la europea o la de Estados Unidos, escuchar lo que tienen que ver, lo que decir todas estas voces, para seguir con una creación nueva de lo que queremos que sea el mundo. Y la convivencial y la vernácula van juntas, yo las tomo de Illich, no he escuchado que nadie hable de ese giro, pero yo lo he apropiado porque me gusta mucho. La idea de algo convivencial, que no suena para nada como la palabra, cuando oímos convivencial nos imaginamos algo distinto, pero lo convivencial tiene que ver con las herramientas y cómo las empleamos. Él postula que llega un momento en el que nosotros, en vez de utilizar las herramientas, empezamos a ser usados por las herramientas, vivimos para nuestras herramientas. Entonces, un ejemplo que a mí me parece muy claro es el automóvil. Idealmente, a ti te sirve para llegar de un lado al otro más rápido que si fueras a pie, pero cuando haces la cuenta de cuántas horas pasaste en tu semana trabajando para poder pagar el enganche del coche o para pagar cada mes, te vas dando cuenta que tal vez te quita más tiempo tener un automóvil que moverte a pie. Entonces, la idea de la convivencialidad es regresar a utilizar las herramientas como lo que son, como herramientas. Herramienta la utiliza de una manera muy amplia. Entonces, una herramienta podría ser un martillo, pero una escuela es una herramienta, inclusive la filosofía es una herramienta. Entonces, ¿cómo vamos a promover que estas cosas nos vuelvan a servir a nosotros si nosotros servimos a ellas? Y lo vernáculo hace referencia a vivir y desarrollarnos fuera de las instituciones. Las instituciones también son herramientas que nos han permeado y que nos han dictaminado y colonizado. En el momento en el que nos movemos de las instituciones al vernáculo, entonces regresamos a escuchar las voces del pueblo, cómo y de qué manera quieren organizarse y de qué manera quieren vivir sus vidas sin importar lo que están dictaminando en estos focos de poder que están las instituciones. Bueno, y con eso ya he dicho, les digo otra vez, me gustaría poder identificar si es un giro o si son varios giros, pero independientemente de eso podemos seguir. Bueno, ese era el segundo cuestionamiento. Y en el tercer cuestionamiento retomaré la propuesta de Virginia que desde el paradigma del que se hace, desde el paradigma de la educación, revisa las virtudes de la educación como atención y llamado en un marco contextual que ofrece la rica tradición etimológica del término. El primer apartado lo llamo el Mindfulness, de moda en las instituciones educativas y de capital. Llevo varios años sosteniendo un debate sobre la introducción de las prácticas que llaman Mindfulness al mainstream occidental. Básicamente lo que esto es son las prácticas contemplativas que vienen del Oriente. Han sido de gran interés para mí, tanto desde un punto de vista académico y filosófico, pero también desde una sensibilidad personal, porque yo llevo haciéndolo, yo llevo meditando desde muy chiquita, y ver cómo entraron al mainstream me causó muchísimo ruido. Es un tema del que me gusta hablar desde la dimensión académica teórica, pero también desde la personal y práctica. Hay algunas reservas que tengo y he mantenido sobre los proyectos que hoy día intentan extrapolar prácticas tradicionales ajenas, en este caso meditación, al ámbito educativo. Al leer el trabajo de Virginia, reconozco que ella propone algo muy distinto, sin embargo no quisiera dejar pasar de largo la oportunidad de esbozar una problemática que podría aparecer si se malentiende o malutiliza estas propuestas. Cuando los distintos mundos se descubren entre sí, aparecen varios caminos a tomar. Enrique Dussel ha notado un patrón de acción particular en el mundo eurocéntrico moderno, tomar lo que no es suyo, usarlo para sus fines, en ocasiones inclusive en contra de la cultura de cual lo toman, y luego decir que fue un invento propio. Aunque la Europa moderna sobresale por haber tomado conocimientos y tecnologías de otras culturas, supongo que no habrán visto provechoso adoptar las prácticas milenarias contemplativas hasta ahora. Fue hasta el siglo XIX que un filósofo de los Estados Unidos de América llamado William James, que ya había mencionado Virginia, sugirió que la educación centrada en dirigir voluntariamente la atención sería la educación por excelencia. Era en ese momento solo cuestión de tiempo en lo que el mundo occidental descubriría que el mundo oriental ya tenía una práctica de crecimiento humano centrada en esta facultad de la mente. El uso de las prácticas de mindfulness, término que ahora representa el imaginario occidental de lo que es esto, en las escuelas de los Estados Unidos, desde los grados de preescolar hasta el posgrado, porque se está dando a todos los niveles, es un ejemplo de cómo el capitalismo toma para sí una tradición cultural y la convierte en otro más de sus métodos para mejorar la productividad y promover el Estado liberal democrático. Daré solo dos ejemplos, pero creo que son suficientes, particularmente porque emanan desde algunas de las instituciones más importantes para la producción del conocimiento y el saber en el mundo occidental. Mi primer ejemplo es un artículo escrito por Andrea Hyde y Jean Labrand, ambos de Western Illinois University, llamado Mindfulness, Democracy and Education, y un artículo en respuesta al anterior escrito por Patrick Comstock, que es graduado tanto de Harvard como de la Universidad de Colombia, llamado The Politics of Mindfulness. Ambos artículos fueron escritos para convencer al lector que el Mindfulness enaltece el etos democrático, tal y como se concibe en los Estados Unidos. Hyde y La Pratt utilizaron un marco teórico desde donde identificaron afinidad entre el Mindfulness y los valores democráticos. Revisaron tres escuelas donde se practican técnicas de Mindfulness para evidenciar que su práctica dentro del marco pedagógico actual promueve valores democráticos. Quieren demostrar el valor ante el sistema, no el valor en sí mismo, pero el valor que el Mindfulness tiene en una sociedad democrática que ordena y mecaniza el aprendizaje humano por medio de la pedagogía, para un particular objeto en común. Lo que es más, Comstock reporta un estudio donde se enumeran los beneficios del sistema escolar siguiente. Se reduce el cansancio, el teacher burnout, pero aquí el cansancio no se traduce como que están cansados diario, sino que se van cansando y entonces llega un momento en el que ya su rendimiento es muy malo por un cansancio que no solamente es físico, sino también emocional. Se reduce el teacher burnout, mejora su autorregulación de estrés e incrementa la eficiencia de enseñar. Y bueno, aquí me use un poco la eficiencia de la enseñar. Sí, de verdad, no me imagino a Buda pensando que sus métodos iban a ayudar a los maestros del siglo XXI a que fueran más eficientes, sobre todo, y que los evaluaran mejor cuando llegara el momento. Mi segundo ejemplo viene del mundo del business y de los titanes que lo promueven, la revista Forbes y el Harvard Business Review. En la revista Forbes encontramos varios artículos que promueven el uso del mindfulness o la meditación como una herramienta provechosa para las empresas y negocios. Bueno, menciono algunos títulos, pero nos podemos ir directo al que más me interesa, que es uno que se llama Meditate for More Profitable Decisions. Escrita por Zoe Kinias y Jane Williams de INSTED. Yo no sabía que era INSTED, pero es una institución que se promueve como la Escuela de Negocios para el Mundo. Y en este último artículo, los autores juzgan como una moda a la meditación en el sector empresarial de Estados Unidos y reportan que 15 minutos de meditación puede ayudar a que la gente tome mejores decisiones, decisiones que incrementan ganancias. Por el otro lado, el Harvard Business Review publicó un artículo titulado Mindfulness can literally change your mind, your brain. Lo llevo pronunciando mal todo el día. Escrito por Cristina Cungleton, Brita H. Hosell y Sarah W. Bazar, donde analizan los resultados obtenidos en investigaciones desde las neurociencias y la evidencia que la meditación promueve conductas características deseables dentro del mundo de los negocios. Y bueno, en inglés dice Key Skills in Current High Demand in the Business World. Tal es como la autorregulación, la mejora de las emociones y la mejora de la memoria. Vamos a entrar al segundo apartado que lo titulé Un giro lejos de la educación, lejos de lo educativo. Estuve meditando con mucha atención sobre el giro educativo propuesto. Hoy en la academia nos encontramos ante la llamada a muchos giros, el giro de colonial, el giro convivial y vernáculo. Y sin embargo, me parece que el giro propuesto se encuentra aún inscrito dentro del mismo paradigma actual de educación, que a su vez es un modelo moderno de desarrollo. Me parece que con un estudio crítico sobre la propuesta Virginia, se podría sacar un enorme aprendizaje. Creo que este giro que propones no está aislado, sino es uno de los múltiples componentes sin los cuales el giro de colonial, el giro convivial y vernáculo no se pueden dar. Nuestra concepción de la tarea autoformadora, como la llamas, sería central para desarrollar un modelo que va más allá de las teorías del centro y que busque en la periferia opciones y alternativas para comenzar a salir de la opresión que aún nos domina en la cultura mundial de hoy. Sin embargo, me parece que el concepto de educación no apunta a una tarea autoformadora, sino por el contrario. Ahora desarrollaré ese pensamiento más profundamente y por eso me atrevo a decir que se necesitan dos movimientos para regresar o replantear un espacio donde se aborda la tarea autoformadora desde las actividades más íntimas del intelecto humano. El primero es un análisis del término y concepción de educación. Y la segunda sería abordar, propongo yo, los planteamientos de Buda y Aristóteles desde su propia ontología, desde su etos y desde sus propios términos. Si en vez de utilizar educación empleamos sus términos, podríamos acercarnos con más precisión a las distintas maneras en las que estas tradiciones se acercan a experiencias humanas afines, porque no son iguales. No son iguales. O sea, cuando se habla de atención, a ver, utilicemos la palabra en genérico, cuando hablamos de atención en el budismo, es una atención muy distinta de la que hablaba Aristóteles y aún todavía más distinta a la que estamos utilizando ahora. Entonces eso es como muy importante de tener en mente, que es una experiencia humana, pero al ser vividas de manera distinta, se interpreta de manera distinta. Estos términos serían en el budismo, Bodhi, despertar o iluminación, y bueno, yo no hablo pali, entonces no sé cómo se pronuncia, pero algo así, despertar o iluminación, Pagna, sapiduría, y los sata, bohanda, los siete factores de la iluminación, que aquí es donde vamos a encontrar la atención, que en inglés dicen mindfulness y no atención, que es el sati, la investigación, no se los voy a leer en pali, investigación, energía, alegría, relajación, concentración, y aceptar la realidad como lo que es. Ahora en cuanto a los escritos de Aristóteles, podríamos centrarnos en los conceptos de Odemonia, Arete, Exis y Apairesis. Mirando estas proposiciones culturales particulares, sin los anteojos de educación, podremos apreciar las teorías en sí mismas, comprendiendo los paradigmas que cada una de estas tradiciones plantea sobre la autoformación, que es distintísima a la educación, para después, inspirados en ella, ofrezcamos alternativas de autoformación que informen y catalicen los tres giros mencionados, colonial, postcolonial, convivencia, libermácte. Y bueno, aquí tiene que venir el paréntesis diciendo que también la idea de tarea autoformadora es, no es que esté cambiando el término educación por tarea autoformadora, pero de alguna herramienta retórica me tengo que agarrar. El problema a veces, y eso lo dice mucho Gustavo Esteban, es que no tenemos las palabras. Entonces no me lo tomen nada más como un intercambiar una palabra por otra. En el análisis del concepto de educación, utilizaré dos escritos de Gustavo Esteban, el primero titulado Escaping Education, que escribió con Prakash, y el segundo titulado Desafío de la Interculturalidad. En ambos se persigue persuadir al lector que la educación es un mecanismo meramente moderno inscrito dentro de un paradigma particular, una cultura particular y un lugar y tiempo histórico particular, aquel que se desarrollará en el centro euroamericano. Esteban argumenta que los educadores han logrado convencer a la mayor parte de la gente que la educación es tan antigua como el hombre, además que erróneamente utilizan las descripciones de prácticas e instituciones del pasado el pasado, él pone como ejemplo los griegos y los aztecas, pero ahora como pudimos ver convir también los budistas, y los presentan como formas de educación. Acusa de aquellos que interpretan las realidades culturales como educativas, de colonizar el pasado, al atribuir a las culturas antiguas formas de pensar o actuar contemporáneas. Por lo tanto, Prakash y Esteban buscan establecer un diálogo sobre el mito de la universalidad de la educación, instituciones meramente modernas que nacieron en conjunción con los sistemas más grandes e imperantes del momento, el capitalismo y el Estado-nación. Y lo que es más, comparten con estos dos últimos el mismo propósito. Educación tiene un origen occidental y moderno, y la palabra educación es relativamente nueva, era desconocida antes de la reforma. Es imprescindible conocer que el uso de la palabra educación, como aquella que se imparte a los niños, aparece por primera vez en francés en 1498, que en inglés se alude a ella por primera vez en 1530, año en que la iglesia luterana se separa de Roma. El verbo educar parece haber hecho su primera aparición documental en la primera mitad del siglo XVI. El obispo de Cusco, Vicente Valverde, la emplea en su libro Vida de Cripto al escribir la siguiente frase, pues en otros 30 años le habían educado las montañas y soledades de jugué. Aunque hay quienes la sitúan en 1623, fecha en la que se incluye en En 1632, López de Vega remarca el uso del término educación para denotar la crianza de los niños con el pecho. Si este análisis es de su interés, les recomiendo un artículo que viene acá abajo citado, acercamiento etimológico al término educación. Es importante mencionar que Iván Lynch ofrece un análisis donde documenta cómo el occidente coloniza la mente de las culturas de la periferia, y al hacerlo, reduce el pluriverso de diversos e inconmensurables patrones y estilos de enseñar y aprender, utilizando el término educar para acoger todas estas manifestaciones. Ahora cierro este apartado subrayando las palabras de Gustavo Esteban. Ahora se acostumbra llamar educación a prácticas de otras culturas que nada tienen que ver con ellas. Este análisis, aunado con mis reservas iniciales de la inclusión de prácticas contemplativas en el mundo actual, fue planteado para insertar la propuesta de Virginia en un giro mucho más amplio y a mi juicio imperante en el que el mero giro educativo. Reconocer la educación como una de las múltiples maneras en que la pudiéramos entender y vivir la autoformación nos permitirá regresar a las nociones budistas y de Aristóteles, seguros que en ellas encontraremos algo que va más allá de la noción que manejamos nosotros de educación, no porque sea mala ni desaventajada, sino porque es limitada, de la misma manera que las otras manifestaciones también son limitadas, porque están inscritas en un paradigma particular. Como analizaremos anteriormente con el caso de las prácticas contemplativas, si circunscribimos las prácticas tradicionales y milenarias de atención dentro del paradigma de educación, se corre el riesgo de alimentar a los tres gigantes, a la modernidad, al capitalismo y al imperialismo, utilizando las prácticas de atención interna para el mayor y mejor control de los sujetos. Entonces, se caería en el problema, el problema mismo que Enrique Dussel identifica cuando incrimina el eurocentrismo de robarse, apropiarse y luego darse crédito por las tradiciones, creaciones y prácticas ajenas. Ahora, en la última parte doy como otro giro yo también, entonces antes de entrar ahí, me gustaría comunicarles algo que estuve pensando mientras Virginia hablaba, me recordó y cuando lo leí, no me fui para allá y es muy chistoso porque tiene que ver justo con la atención, mi atención no se quiso ir hacia este camino, pero de haberse ido les pude haber dado absolutamente todo mi comentario relacionado con lo que les voy a decir ahora. Y es que hace algunos años escribí un artículo que se llamaba La imposibilidad de la educación, donde básicamente lo que digo es que educar es imposible. Ese lo basé, tenía obviamente basamientos filosóficos, pero también tenía mucho que ver con mi propia práctica como maestra. Me di cuenta muy rápidamente que el rol del maestro, y es algo de lo que escribo y me gusta mucho reflexionar, el rol del maestro está terriblemente desmodado y necesitamos replantearnoslo. La manera en la que yo me lo replanteo es, pues, eliminándolo. Para mí, sí. No, no es tanto replantearlo, sino nada más lo quito. No, sigue teniendo lugar importante el experto, el participante experto, pero, digamos que de una noción jerárquica que se da dentro de los salones de clase por lo general, mi movimiento es hacerlo horizontal. Entonces, el maestro deja de ser maestro y comienza a ser participante. Y como todos los participantes, tiene un bagaje particular, que por lo general es evidentemente más amplio que el que tienen los otros participantes, pero que puede participar de la misma manera. Y esto lo que tiene que ver es que uno de mis argumentos más grandes era que es imposible educar, porque como yo manejo educar y mi concepto de educar es colonizar, colonizar la mente del alumno. Entonces, es imposible colonizar la mente del alumno, justamente porque el alumno es el que decide hacia dónde va su atención. Y es el ejemplo que ponía Virginia, por eso me acordé, porque el alumno o el hijo es el que puede decir llame a ti y me voy a otra cosa. Y ni siquiera dice llame a ti, nada más era otra cosa. Es una exigencia enorme, y sobre todo en los colegios de hoy en día donde te evalúan este tipo de cosas, que tú pudieras mantener la atención de los alumnos al 100%. Una. Y dos, cada vez que hay una relación que se hace mentalmente, cada vez que hay algo acá afuera que lleva su atención a algo distinto, esas redes que se dan, tampoco las están manejando los maestros. Y eso creo que es algo que es muy difícil de que lleguemos a entender en la academia. Yo puedo venir a hablar aquí con ustedes de cualquier cosa, y cada una de las palabras que yo digo, y cada una de las ideas que yo digo, los pueden llevar a ustedes a un millón de lugares diferentes. O sea, a cada uno de ustedes, en sus cabezas, los puede llevar a un millón de lugares diferentes. Ahora imagínense a cada uno de ustedes, en su grupo, cuántas personas hay en el grupo, y todas esas personas tienen un millón de distintas opciones en cómo enganchar lo que yo estoy diciendo con el baga que ustedes ya traen. Y eso tiene que ver todo con la atención. Ahora, yo cuando hice el argumento, no lo, nunca lo vi por este punto de la atención, pero al escuchar a Virginia dije, es que tiene, tiene todo que ver con la atención. Y por esa facultad interna de nosotros dirigir hacia donde queremos nuestra atención, es que no se puede dar una colonización total. Y si colonización, aquí yo lo estoy aunando a educación, pues entonces la educación también es imposible. Lo único que podemos hacer es poner allá afuera nuestras ideas y ver de qué manera se enganchan las otras personas que las están escuchando. cuáles son los conocimientos que les sugiere su atención puedan seguir. Y les decía a mis alumnos siempre, la verdad, nos encantaría pensar que yo les estoy platicando de la atención y que todas sus ideas están yendo hacia una experiencia donde lo que yo estoy diciendo es relevante, pero hay muchísimas veces que uno está hablando y la alumna está pensando en que le encantan los zapatos de la Miss, porque ya me ha pasado. Después de una clase súper apasionante se me acerca una alumna y yo digo ay, me va a decir que qué padre clase y me dice oye Miss, ¿dónde compraste tus zapatos? Entonces, a ver, uno lo único, desde mi particular punto de vista, uno lo único que puede hacer es dar lo que tiene a manera de regalo, que eso es como lo engancho en el artículo hablando de Derrida y del regalo, a manera de regalo y lo que el otro toma va a tener mucho que ver con estos focos de atención y cómo la va a dirigir, voluntaria, pero también involuntariamente. Y bueno, ya cuando escriba lo añado, porque me parece muy interesante también, me tiene dándole vueltas. Ahora, para finalizar. Educación en su tradición etimológica. Buda no habla de educación, habla de Bodhi, Aristóteles no habla de educación, habla de metodemonía, de arete, de éxis, de apayresis, inclusive los nahuas, que fueron también mencionados, crearon una concepción distinta a lo que es educación con el in-extreme geography. Aún así, quiero subrayar enfáticamente que sin efecto, tomamos estas distintas tradiciones y las extrapolamos a la praxis pedagógica y educativa, habría sin duda una enorme ventaja. Si se diera un giro a la realidad educativa actual al nivel propuesto, donde la atención es configuradora de la conciencia y por lo tanto se dé la tarea autocornadora, como propone Bill, este giro sería sin duda un logro que apoyaría a los ideales planteados desde este paradigma, pero sin embargo me he permitido hacer este análisis y su secuente propuesta por la astuta insistencia de Virginia en identificar distintas tradiciones fuera del mainstream, sus prácticas, sus particulares concepciones de atención, pero sobre todo por la relación con el concepto de inmanencia que menciona. Estas prácticas y concepciones de atención que se propone rescatar son rescatables en sus propios términos y para sus propios fines. Insertar este giro educativo dentro del giro poscolonial, por ejemplo, habilitaría a los interesados a reconocer la excelencia de estas prácticas sin las barreras creadas al estudiarlas por medio de las categorías modernas de educación. A mí me gusta mucho la propuesta radical de alejarnos del término de educación del todo, pero también podría comprenderse la propuesta de Virginia tal y como la escribe, como un giro y más aún como una reapropiación del término y de la práctica educativa. Algo parecido a lo que han hecho Machelaine y Simmons rescatando el término de escuela. De hecho, me parece suspicaz el trabajo que realizó si se analiza en relación al término a la etimología de la palabra educare y educhere. El verbo de educar nos dice García Oss procede de dos vocablos latinos. Educhere, que significa sacar, llevar, extraer de dentro hacia afuera y eso es lo que estaba diciendo ya al final de la interioridad cristiana que es algo que está dentro pero que va a salir que está llamado por algo que está afuera y educare que significa conducir, criar, nutrir, alimentar, guiar. De hecho, se me hizo muy inteligente porque esta es la justa de la etimología. Ataña esos dos puntos de vista. El giro educativo podría entonces iluminar las dos realidades de la educación. Y bueno, ya llegando al final. Bida escribió, alguien podría considerar erradamente que las dos propuestas que he trabajado aquí son excluyentes, que conviene elegir entre la educación budista como llamada de la interioridad o por la educación occidental como llamada extínseca trascendente, pero quien conoce la etimología del vocablo educación rápidamente podrá agradecer cómo Virginia nutre cada una de las características centrales de la educación con el budismo por un lado y ambas concepciones aludiendo a Aristóteles. Ambas tradiciones son claras inspiraciones para nuestra ponente. Tanguyá y ejemplo a la luz de los conocimientos científicos actuales ayudan a cerrar el abismo entre teoría y práctica donde la educación solo hace alusión a crianza o viceversa donde la educación es meramente inmanente. Existe entre el budismo y las propuestas aristotélicas importantes puntos de convergencia como la importancia de la felicidad por ejemplo o el camino a lograrla por medio de la práctica y el hábito así como del sati en el budismo o la apayesis aristotélica. Son al final del día interpretaciones distintas de la experiencia humana. De igual manera la educación moderna desde distintas concepciones internas ha puesto en un lugar preponderante la felicidad del educando y ahora más que nunca después de la aseveración de William James y con el desarrollo de las neurociencias la importancia de incluir de alguna manera en la pedagogía los procesos internos tales como la atención. Con este análisis quise subrayar que hay varias alternativas para incluir experiencias y conceptos de aprendizaje provenientes de culturas distintas. Podemos hacerlo desde el giro de colonial convivencial y vernáculo o desde el giro educativo. Y la revaloración de un término y concepto propio la educación. En todo caso el diálogo anterior con la propuesta de Virginia es un fruto lo suficientemente satisfactorio. Seguimos inventando creando ideando y lo hacemos a partir de lo que hay en la praxis inventamos o derramos como diría Simón Rodríguez. y lo suficientemente en la praxis. Gracias.